¿Qué pasa con Rafael Castillo? Este hecho tuvo ocurrencia en el mes de diciembre del año pasado, en los primeros días. La víctima resulta ser una persona de los 23 años. Este joven apareció fallecido sin vida en un descampado. ¿Qué se busca, señor? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se busca? Detenciones. Detenciones, detenciones, buscamos armas. ¿Qué pasa con Rafael Castillo? ¿Qué pasa con Rafael Castillo? ¿Qué pasa con Rafael Castillo? ¡Aquí está! 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 ¡Vencha, vencha! ¡Vencha, vencha! ¡No! ¡Espejado! ¡Aquí está! ¡Espejado! ¡Vencha! Acá supuestamente es una... que venden huevos, juntan chatarra, pero... acá se juntan muchos pibes. No sabés lo que pasa adentro. Si se puede andar mal la policía, yo pienso que el barrio va a estar más... tranquilo. ¿Por qué no me dejan entrar? Soy mujer, que me revisen. No estoy armada, nada. Es mi casa. No hay nada. ¿Me escuchas? Estás con la madre. ¿Está bien? La criatura está con la madre. Está bien. Está amamantando. Pero yo quiero saber de qué se trata esto. Estamos buscando una persona solamente. ¿Está bien? ¿El homicidio? Estamos buscando una persona que se busca por el homicidio. ¿Está bien? ¿A qué persona? Ya le vamos a informar. No le podemos... No, no, no. No, no. ¿Tiene el tambor? ¿Tiene cartuchos? ¿La numeración está borrada? Sí. El resultado parcial del operativo llevado a cabo en el día de la fecha, podemos decir que tenemos una de las personas detenidas, otra persona también buscada y puesta a disposición de la justicia en relación a los homicidios que se están investigando y dos armas de fuego, 38 largos, incautadas. Se siguen con las dirigencias a este momento y estamos esperando a terminar con ellas para emitir la consulta fiscal correspondiente. Gracias por ver el plato.